Bueno, os podéis imaginar que ciertamente el retorno a las comunidades desde México, los campamentos, al país de Guatemala, era una situación con una carga emocional realmente brutal. O sea, volvían a su amado país, la tierra de sus ancestros, y para las personas indígenas el poder volver al lugar donde habían nacido es súper importante, porque sobre todo tienen esta creencia de que es muy importante morir allí en la tierra de tus ancestros. Pero también volvían al lugar de las masacres, al lugar donde tuvieron que huir de su amado país, porque literalmente para poder salvar su vida. Fijaos bien que la frontera que se para entre México y Guatemala es un río que se llama Oxumacinta, y les estoy dando cuenta cómo el río se tiñó de sangre. ¿Por qué? Porque todas las comunidades indígenas intentaron huir de Guatemala, y muchos que le cruzaron el río Oxumacinta, pues fueron literalmente masacrados por el propio ejército guatemalteco. Entonces imaginaos volver al lugar que quieres volver, a la tierra que quieres, pero también imaginaos el miedo que supone volver a un país donde, para que os hagáis una idea, la calidad democrática de este país no existía. O sea, era una supuesta democracia. Fijaos bien que el general Río Azmón, que era el general que había liderado las masacres en aquel momento, era el presidente del Congreso de Guatemala. Fijaos bien que evidentemente Guatemala era un país de la impunidad, y que ningún militar, ningún político había pagado por las atrocidades que se cometieron en Guatemala. Entonces, el poder acompañar a las comunidades desde estos campamentos fue una experiencia realmente muy intensa, emocionalmente muy potente, y también fue una experiencia, bueno, siempre dije que un poco como mágica, ¿no? Sobre todo la experiencia de la Quetzal, el llegar desde México a la Quetzal, una comunidad que surgió prácticamente a la nada, a mitad de la selva, y ver cómo poco a poco de una situación que era en un terreno baldío, iba surgiendo una comunidad, un nuevo poblado, fue realmente una situación muy bonita, realmente, el ver cómo día a día la comunidad iba creciendo, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, tenemos que empezar a hablar un poquito de por qué fuimos a Guatemala. Y para hablar de por qué fuimos a Guatemala, tenemos que ir un poco a la historia de Guatemala. De la misma forma que si soy un terapeuta ocupacional, tengo que conocer el diagnóstico y la historia clínica de la persona con la que trabajo. Si trabajo con una comunidad, forzosamente tengo que conocer su historia, tengo que conocer, pues, un poco su antropología, pero sobre todo los condicionantes históricos, culturales, sociales y políticos, económicos de esta comunidad. ¿Por qué fuimos a Guatemala? Pues que precisamente había vivido una situación de guerra interior. O sea, la guerra, ¿por qué se originó? Pues porque Guatemala había sido un país que durante mucho tiempo había estado gobernado por una situación de caciques y que habían quitado los derechos, sobre todo las comunidades indígenas. Desde la llegada de los españoles, evidentemente, las comunidades indígenas habían perdido gran parte del acceso a la tierra y gran parte de sus posesiones a nivel de tierra y de sus derechos humanos. Y entonces, en los años 40, hubo un primer gobierno que intentó retornar estas tierras a las comunidades indígenas que eran sus propietarios originales. Evidentemente, este gobierno democrático, que democráticamente había decidido retornar parte de la tierra a las comunidades indígenas, pues, no fue del agrado de grandes empresas, en este caso de Estados Unidos, como la United Fruit Company, que evidentemente tenían muy importantes intereses económicos en Guatemala. Entonces, desde la CIA, directamente, se orquestó con el apoyo de Estados Unidos un golpe de estado que llevó a los militares al poder y estableció una dictadura en Guatemala, que evidentemente, una de las primeras cosas fue preservar el interés de las multinacionales de Estados Unidos. Esto generó que se creara una guerrilla que atacaba, evidentemente, hasta al ejército. Esta guerrilla estaba apoyada por la Unión Soviética y por Cuba. Fijaos bien que estamos hablando de una época en donde todavía estamos hablando de que Cuba todavía era un protagonista en el escenario internacional. Entonces, tenemos una situación donde había un gobierno dictatorial y un ejército y, por otro lado, había una guerrilla que estaba apoyada directamente por Cuba. Los militares llegaron a una conclusión que fue, bueno, si la guerrilla es un pez, las guerrillas se mueven en el agua, que son las comunidades indígenas. Entonces, llegaron a la conclusión de que si eliminamos el agua, el pez morirá. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la guerrilla llevaba comunidades indígenas y obligaba o pedía a los habitantes que les diesen comida, alojamiento, etc. Entonces, diseñaron lo que se llamó como la política de tierra arrasada, con el objetivo de exterminar, literalmente, a las comunidades indígenas para así, como consecuencia, poder acabar con la guerrilla. O sea, no entraré a juzgar esta política, dejo a ustedes que lo hagan directamente. El resto de esta guerrilla fueron 45.000 personas muertas, miles de huérfanos, miles de viudas y muchas personas masacradas directamente. Miles de personas que se convirtieron en refugiados. De refugiados hubo dos categorías, refugiados como tal cual, que salieron de Guatemala con los que pudieron escapar del país, pero también refugiados internos que convivían en las comunidades que se conocían como las CPRs. Comunidades de población en resistencia, comunidades siempre huyendo por la selva y siempre con el miedo a que el ejército les pudiera atacar. Entonces, fijaros bien que cuando nosotros vamos a Guatemala es básicamente porque ha habido esta historia de abuso brutal de los derechos humanos, una situación de violación en nivel extremo. Hay muchos documentos, sobre todo, que documentaron todas las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en Guatemala. Entonces, cuando nosotros llegamos a la comunidad, fijaros bien que, evidentemente, preparamos un proyecto previamente a partir de la revisión de literatura científica. Siempre tenemos que hacer una revisión de la literatura científica buscando experiencias similares, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué resultados han habido. Evidentemente, también partíamos de nuestras experiencias anteriores de trabajar con comunidades que habían sido víctimas de la violencia de guerra, en el caso de la guerra de Bosnia. Pero, evidentemente, como os he dicho, este es un primer borrador que, una vez llegamos a la comunidad, tenemos que volver a negociar y volver a escribir para generar el proyecto definitivo. Lo ideal hubiese sido, evidentemente, poder ir a la comunidad, poder diseñar el proyecto directamente con ellas, pero, evidentemente, nosotros ya teníamos que partir de un borrador para poderlo enviar a las comunidades, a las comisiones permanentes, para que aprobaran, digamos, nuestra colaboración con ellos. Me refiero con esto que, a veces, podemos hacer un proyecto in situ, indirecto con la propia comunidad, puede hacer tranquilamente un diagnóstico participativo y, a partir de ahí, ya vemos directamente las necesidades que tiene la comunidad y cómo podemos conjuntamente intervenir. O, a veces, tenemos que hacer este primer borrador, este primer esquema, basado en nuestros conocimientos, revisión de literatura científica, si podemos tener feedback a distancia, pero siempre es un documento que está supeditado a la reescritura. A veces, directamente, lo que hacemos es tirar la basura y empezar directamente el proceso de ecoescritura con la propia comunidad. Por esto, a partir de aquí, ya voy a empezar a contaros un poquito cómo hicimos este proceso de negociación para afectar las necesidades de las comunidades, más allá de lo que nosotros ya sabíamos, pues, esta revisión, como os comento, de la literatura científica, que sí que nos hablaba, pues, de la situación de trauma de guerra, que nos hablaba de que la ansiedad de las madres afecta al bienestar emocional de los hijos, que había situaciones de malnutrición en los campamentos de refugiados, que había habido altas dosis de situaciones de violencia familiar. Todo esto ya lo sabíamos, pero como os comento, fue fundamental el poder perfilar en vivo y en directo con la comunidad, escuchando a la comunidad este proyecto.